este buenas noches para los que nos están viendo en vivo y para los que nos van a ver después pues buen día buena tarde no aquí estamos nuevamente los los tres que está rodrigo aquí está ricardo cómo está muy bien muy bien gracias aquí este en la sesión de los viernes esperando aportar algo así es que sea que aprendamos algo y que también los que escuchen aprendan algo y ricardo cómo estás muy bien muchas gracias aquí también ya listo que bueno ricardo está de vuelta verdad la la sesión pasada nos pudo acompañar porque estaba recibiendo un premio por su trayectoria profesional y social entonces pues un un este fue uno de los galardonados por aquí este y pues muy merecido y felicidades ricardo sí muchas gracias fíjate tuve ahí el la sorpresa el honor de que me galardonaron y pues una experiencia muy padre pues después de ya 30 años de de carrera y de varios proyectos y me dieron la sorpresa qué bueno muy bien sí muy merecida ya después en otro momento nos nos platicarás por ahí qué pasó sí claro con mucho gusto muy bien bueno pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante o por lo menos muy interesante no este que es el sexto sentido y pues lo primero que es interesante es de que bueno a qué nos referimos con el sexto sentido verdad desde mi punto de vista ya veremos qué nos opina rodrigo y qué nos opina ricardo desde mi punto de vista el sexto sentido puede significar dos cosas totalmente bueno diferentes no o que va por diferentes caminos por ejemplo si usted es muy cinéfilo y tiene 45 años o más seguramente en algún momento vio por ahí a bruce willis verdad antes de que le llegara la enfermedad en una de sus mejores películas este y fue precisamente con ese nombre sexto sentido que lo hizo ganar premios a él y al chico bueno cuando estaba chico verdad que salía por ahí y que resulta que pues es una historia aparentemente basada en la vida real donde ve espíritus no de gente muerta como decían en el trailer no hay pero por otro lado si nos vamos a temas normales coloquiales de esos que platicamos todos los días dices bueno sentidos que son los sentidos pues normalmente todo mundo está familiarizado con los cinco sentidos no la vista el olfato el oído el gusto y el tacto entonces desde mi punto de vista no así un poquito como ingeniero yo lo veo como como si fuéramos computadoras y esos son los periféricos no entonces a través de los periféricos nos damos cuenta de que hay afuera son como sensores no que nos llega el olfato es como es como probar las cosas pero sin comérselas no dices esto huele bien esto huele mal este me da asco o a caray huele rico cuando lo pruebas pues lo 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 confirmas el tacto pues tocar las cosas no para ver si está duro para ver si está no sea áspero caliente frío también este a través del tacto aunque no necesitas tocar para saber si algo está a veces caliente o frío porque simplemente con proximidad que dices y eso que será otro sentido no sé ahorita platicamos el oído no se diga no yo creo que es de los más importantes este y en dos sentidos una cosa para escuchar no para saber qué es y son de los yo creo que de los primeros sentidos que se desarrollan si usted ve un bebé chiquito y este le haces así le aplaudes un rápido no se saca de onda pero voltea rápido a donde escuchó el sonido entonces son muy muy reaccionan muy muy rápido no a los estímulos sonoros y este y la vista pues no se diga no algunos dicen que es el principal este sentido tal vez tal vez no y pues con ese vemos no vemos los colores vemos las formas ya después con experiencia después de varios golpes de chiquito verdad y dices ah vas captando también la profundidad no de las cosas esto está más lejos esto está más cerca este con los golpes que te das en las sillas en la mesa no ya le vas tanteando entonces tenemos el digamos el sentido común del de los de los sentidos del cuerpo y tenemos la parte si usted quiere así este de cultura popular o metafísica de del sexto sentido no entonces bueno con eso voy a entrar yo y nada más por curiosidad a mí se me ocurrió buscar y dije bueno y quién lo bautizó como el sexto sentido no y parece que hubo un señor que se llamó charles scott sherrington o algo así que fue un médico un neurocirujano inglés que nació en 1857 y murió en 1952 vivió 95 años y se le echó larga y me llama la atención pues que un médico haya inventado no el concepto del sexto sentido para decir que más allá de los cinco había algo conectado con el cerebro hasta ahí fue lo que pude investigar y no sé si está conectado o tal vez no pero me llama la atención que este señor sherrington nace cuando se está formando o se están publicando los libros de la sociedad espiritista de francia verdad coincidencia o no no lo sabemos no de hecho cuando este señor seguramente ya estaba estudiando medicina por ahí de los 20 22 25 años este pues ya estaba consolidado ya se había peleado por allá al ancarde con un montón de gente no y ya andaba esperando sus últimos días mientras consolidaba la distribución de libros no como el libro de los espiritistas el libro de los médiums etcétera bueno ahí me quedo en esta primera vuelta como es rodrigo tú que nos puedes contar ok como mencionaste dos elementos diferentes que se sustentan desde posiciones diferentes este me voy primero por la la cuestión médica física neurológica no si hablamos de los sentidos hablamos de los cinco sentidos como los receptores como los elementos especializados que nos permiten captar la realidad pero me voy a ir a mis clases de neuropsicología y bueno en realidad no son cinco sentidos son muchos más hace rato estaba revisando aquí este los últimos avances yo había visto que eran 21 sentidos y acabo de revisar nuevamente y pues ahora hablan de 33 sentidos te explico lo que me en algún momento nos dijo el profesor a ver en el interior de la cabeza están todas las está el encéfalo pues está el cerebro propiamente dicho y de ahí parten todos los nervios hacia todas las partes del cuerpo pero en el interior de la cabeza de interior del cráneo ahí están los axones ahí están los los canales de comunicación que van a dar a una terminal nerviosa y la terminal nerviosa es la que capta precisamente el estímulo para el cual específicamente está desarrollado en el interior de la cabeza no hay terminales de ahí salen ahí está el inicio pero de ahí sale entonces cómo es que te duele la cabeza no te puede doler porque no tienes un elemento receptor o captador de la sensación de dolor dice pero todos mundo hemos sentido un dolor de cabeza entonces a esta capacidad o esta propiedad se le llamaba interocepción y luego tú puedes colocar tu mano en la parte de atrás de tu cuerpo y colocar los dedos en una posición específica y tú puedes decir a ver en qué posición específica sin ver tu mano está y bueno no la estás viendo no la estás sintiendo porque tu mano es la que siente o sea tiene los receptores para sentir hacia el exterior y este no la estás escuchando no lo estás gustando no lo estás olfateando por lo tanto debe haber un receptor específico y eso se le llama propiocepción o sea la sensación de la posición propia del cuerpo y luego vamos pensando que pasa cerca de un fuego el fuego no te está tocando está radiando energía pero realmente no es el tacto el que capta la sensación y tampoco es el gusto tampoco es el olfato tampoco es el oído tampoco es la vista por lo tanto debes tener unos receptores específicos entonces en ese sentido de repente tendríamos que hablar de lo que vendría a ser que estamos utilizando captadores de energía captadores de estímulos externos que van a dar a nuestro cerebro y que empieza a hacer este como se dice va recuperando la memoria va recuperando la emoción correspondiente y les empieza a interpretar pero insisto desde la perspectiva de la neurociencia hablamos de 33 sentidos no no solamente de 5 en la escuela primaria nos hablaban de 5 ya podríamos hablar de muchos más ahora lo que en este sentido perdón por la palabra se toma como sexto sentido es normalmente la percepción holística la percepción holística es literalmente la combinación de diferentes estímulos y a partir de esos estímulos llegar a una conclusión propia que en ese punto no se podría sustentar del todo voy a poner el ejemplo que pongo en mis clases este a ver si no la riego pero bueno imagínense que yo llego un día a la casa llego más tarde de lo que había quedado de llegar llego con cabellos rubios en mi ropa llego con olor a perfume de mujer soy hombre utilizo perfume de hombre llego con olor a perfume de mujer llego con el la solapa de la camisa o el cuello de la camisa manchado de este como se llama lápiz labial y llego con un chupetón no no chupetón no con una sonrisa ok la la percepción global es que de alguna manera estoy proveyendo de estímulos de diferentes que puede ser captada por diferentes sentidos y la capacidad de integrar todos esos estímulos en una sola conclusión o sea en una sola percepción es lo que normalmente le llamamos conciencia holística en otras palabras que podemos juntar todo eso y sacar una conclusión y esa conclusión es un juicio no necesariamente es un juicio real pero es un juicio del cual nosotros podemos determinar la conclusión normalmente me dice pues es que andabas de vago es que te encontraste con alguien bla 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 yo les digo no espérense yo ando en transporte público el chofer del minibus en el que venía venía muy alocado frenó la güerita que estaba enfrente de mí se me estaba cayendo y se apoyó en mi cuerpo me marcó la camisa con el lápiz labial me dejó impregnado su perfume este traigo el cabello rubio de evidencia llego tarde porque el transporte público es siempre tardado y llego con una sonrisa porque por fin estoy en casa nadie me la cree bueno así va la explicación no la situación en este caso es que el sexto sentido muchas veces tiene que ver con eso con captar un poquito de aquí un poquito de allá un poquito de allá integrarlos no necesariamente tiene que ser un juicio real o válido como el que acabo de poner pero si es un juicio en el sentido de decir a ver todo lo que me está llegando me está diciendo esta es la situación si eso vendría a ser un poquito de lo que vendría a ser la explicación fisiológica de la intuición y en ese sentido otra vez la palabra sentido este las mujeres son mucho mejores que los hombres para las interpretaciones globales ahora de repente hay una discusión muy rara de que si el hombre que si la mujer que son iguales que si son equitativos que si son lo que sea pero bueno al fin y al cabo la selección natural del del este la humanidad ha diferenciado y nos ha dado de diferentes herramientas para poder complementar y sobrevivir porque al final lo que se busca es la supervivencia en ese sentido por ejemplo los hombres tenemos una proporción ligeramente mayor de células blancas en nuestro sistema nervioso moraleja tenemos la capacidad de percibir mejor pero esa mayor proporción no se acomoda del todo bien porque el que sean más células blancas implica este más nervios más terminaciones más acciones menos neuronas o sea menos materia gris y en ese sentido por ejemplo se ha calculado se ha determinado que las mujeres tienen una ligeramente proporción de célula gris o sea más pensamiento este y menos este captación de la realidad bueno la cuestión es que vamos poniendo el ejemplo otra vez de las neurociencias y vamos pensando en el proceso evolutivo de la supervivencia en el tiempo de las cavernas y así muy peliculesco la situación está el hombre está la mujer probablemente la mujer está embarazada no lo sabemos este hay niños hay ancianos bueno vamos a pasar la noche y si lo pasamos a descampado acá afuera en la naturaleza lo que va a suceder es que alguien va a morir por algún depredador entonces pues hay que buscar refugio hay una caverna pero alguien tiene que meterse a la caverna a revisar que no haya lobos que no haya osos que no haya porcoespines que no haya zorrillos que no haya otros animales que pongan en peligro en peligro la vida o las condiciones quién lo va a hacer la mujer que probablemente sea embarazada y porque obviamente no había métodos de natalidad ni tampoco el conocimiento para determinarlo entonces pues no porque entonces serían dos pérdidas en vez de una es más efectivo que sea uno uno un varón joven fuerte porque de alguna manera tiene una musculatura eh dada por la testosterona y por lo que sea la cuestión es que de alguna manera el hombre fue habituándose a reaccionar y la mujer a pensar el hombre entraba a que a ver si me encuentro un lobo que voy a hacer y si me encuentro un oso que va a hacer y la mujer se quedaba fuera piensa y piensa y si lo pierdo este donde consigo otro y a ver el modelito no me salió tan barato o sea la mujer piensa el hombre reacciona yo sé que el ejemplo es bastante ridículo pero bueno de alguna manera nos habla acerca de por qué la mujer de repente capta cosas que el hombre no capta o que si las capta no la sabe integrar no la sabe no la sabe compensar esta vendría a ser mi explicación acerca de la parte de las neurociencias dejo la segunda explicación la que tiene que ver con cosas aparte este para la siguiente vuelta paso la bolita muy bien muchas gracias con con la explicación que diste muy buena me hiciste recordar la película del cavernícola con ringo estar y siguiendo tu ejemplo dije no si nos vamos con la lógica este de la película que se parece mucho a la realidad en lugar de que mandaran al joven fuerte y valiente hubiera mandado al viejo no como diciendo pues más se perdió en la guerra pero bueno este Ricardo adelante tú que nos cuentas si o lo hubieran mandado por experimentado no también luego dicen que vale maña que fuerza puede ser puede ser también y luego también esta otra película de tintán que también es de cavernícola ah si está divertida igual que la de ringo estar luego la buscamos bueno pues pues digo ya como que el contexto está muy muy claro no referente al tema de de lo que es el de lo que son los sentidos obviamente todos los conocemos los 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 básicos o los primarios que son los cinco que ya se mencionaron el sexto que tiene una variante también que la mencionó rodrigo en cuanto a la parte de interrupción o inter 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 obses cómo se llama inter algo así como si es como percepción propia no algo es que está la inter obsesión inter obsesión que es cuando cuando tienes una percepción de lo que está interno no de lo que son tus órganos de lo que son las células todo lo que está dentro de ti de tu organismo ese es el sentido no que es que es parte que se agrupa dentro de lo que es el sexto sentido pero que también se clasifica como si fuera un séptimo este incluso un octavo no que es la inter obsesión inter ocepción que que es la parte interna y la otra que mencionaba que es déjame acuerdo del nombre que es propio excepción propio excepción es es la percepción de sí mismo que mencionaba el ejemplo de la mano que también es como la parte espacial no del el organismo es capaz de saber en qué posición o en qué en cómo se encuentra sin estarse observando no si hablábamos de estar en un lugar oscuro pues en en dónde están tus tus este extremidades no entonces bueno nada más que las palabras son un poco ahí este difíciles difíciles de pronunciar o si no están muy familiarizado pues entonces esas dos pues tienden a ser otros dos dos variantes del sexto sentido que que incluso los catalogan como si fueran el séptimo y el octavo en algunos casos no obviamente cada uno de ellos pues está muy muy clasificado no está muy específico así como podemos tener el olfato el oído que son los más clásicos el la vista pues bueno este está en función de lo que percibimos dentro de nosotros no como nos percibimos hay mucha gente que si tiene que inmediatamente sabe si se siente mal o no incluso sin ir al doctor no simplemente porque se conoce se dice se dice conocerse y y sabe que algo está pasando no y hoy amanecía así como 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 que no ando muy a gusto y y me duele aquí me duele allá pero ya está notando un cambio físico interno entonces ya ahí comienzan a tener esas esas observaciones y ya van y se checan con su médico no pero pero si no sabía que había tantas como lo mencionó Rodrigo no había leído respecto a que hubiera más más de 20 si acaso estas últimas dos que se mencionan como como novedades y que y que agrupan a muchos muchas situaciones internas y externas pues en el otro tema de la de la parte externa que mencionaba la parte espacial pues bueno creo que ahí está muy claro lo mencionaba también Rodrigo con el ejemplo de la mano pero la parte la parte que se menciona muy comúnmente en relación al sexto sentido más allá de la parte sobrenatural o este que tiene un contexto más incluso metafísico sino que que es un es una parte que se va desarrollando todos nacemos con con los sentidos este intactos no con con esas percepciones naturales y con las percepciones naturales y con un alcance impresionante y que la misma sociedad del mismo digamos entorno en el que nos desenvolvemos pues lo permite lo permite explorar lo permite expresar o lo reprime depende de qué de qué cultura o de qué tipo de personas nos toquen alrededor por lo general en el en el tema de de los mexicanos por llamarlo así pues es es un poco de de represión el expresar lo que ves 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 y todo eso entonces por lo general se limita un poco el 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 mencionar los sentidos el expresarlos porque de alguna manera eh los6uu la misma cultura te limita no en la misma sociedad la misma religión incluso entonces si uno si una persona pequeña digamos un bebé o un niño que tiene esa esa disposición a sentir, a ver, a percibir, lo comienzan a ver como algo extraño, así de que, oye, pues, de que comienza a decir, oye, pues, vi esto, percibo esto, me da miedo esto, aquí no quiero estar, o sea, son situaciones que de repente, pues, lejos de preguntarse o de tomarlo un poco en serio, pues, más bien lo empiezan a, a este, a bulear, ¿no? Le empiezan a decir, no sea, no sea collón, o este, lo empiezan a, lo empiezan a limitar, ¿no? Porque, porque de alguna manera los niños, como decía, tienden a ser así, natural, con esa, con esa percepción de sentir y de ver muy claramente, y, y detectan incluso, pues, si una persona es, puede ser, digo, ya en temas a lo mejor de vibración, pero lo que sea, pero pueden saber si una persona es, es buena o no, ¿no? En caso de que, de que se puedan acercar a, a ellos, o que hay gente que de plano no, no te late y no te acercas, y que muchas veces obligan a que se acerquen y les den un abrazo a los tíos, ¿no? Cuando los tíos tienen, están así medios, medios tocados, y, y los niños sienten, y es lo mismo como con los animales, ¿no? Los, los animales también, hablando de perros, gatos, también sienten ese tipo de vibras, y, y también, digamos que tienen esa percepción de saber si, si algo es bueno o malo, digo, no quiero mucho, eh, te, a tocar el tema de la polaridad de, de lo que es bueno o es malo, pero finalmente así sucede, y, y bueno, ahí es, es parte de lo que de naturaleza todos traemos, ¿no? Y que se va desarrollando, y en otros casos se va, se va bloqueando, ¿no? Se va obstruyendo, no se desarrolla completamente, y que después en algún momento vuelve a florear, a florecer esa, esa habilidad que todos tenemos, y que nos permite nuevamente tener contacto, pero, pero mucho de eso está también desarrollado o, o este, generado por la experiencia, ¿sí? Hay muchas personas que también con base a la experiencia, pues ya van generando una especie de intuición, y esa intuición, pues, no propiamente digamos que es porque sintió algo, sino, sino más bien la experiencia y la, y las situaciones, los patrones de, de conducta de otros, pues lo hace, lo hace ver que nuevamente puede pasar algo, ¿no? Sabes que en este negocio, en el pasado yo vi que, este, los mismos socios, socios muy parecidos, con circunstancias muy parecidas, pues los resultados fueron estos, ¿no? Y, y en este caso, pues es como un riesgo, o por ejemplo, en el tema de las crisis, ¿no? Oye, pues sabes que en el ochenta y tantos ya se dio una crisis, en el noventa y tantos otra, entonces, ahorita pareciera que se está dando una misma, eh, una misma situación social, política y económica, entonces, puede que haya una tendencia a esto. Entonces, no es que sean también así como profetas o que sean videntes, sino simplemente la experiencia, pues les da esa, esa habilidad de poder generar como un pronóstico, como esa predicción estadística para poder determinar una circunstancia, ¿no? Pero también está otra, otro, otro momento en que, pues no se tiene la experiencia y se tiene esa, esa habilidad, ¿no? De decir, oye, pues aquí como que presiento el, el presentir el, 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 como el desarrollar cada, cada, digamos que cada sentido en una parte más, más pura, más, sí, digamos más pura y comienzan a experimentar. Entonces, de repente es, es como decir, oye, pues aquí no, no me late esto, no me, la, la, estas personas no me, no me late, ten mucho cuidado con esa persona, ten mucho cuidado con esto. Y casi todo va en ese sentido, ¿no? Del, del, de la parte del cuidado, del temor. Y es que el, el miedo, pues también es, es un punto importante en, en el ser humano, ¿no? Es como las alarmas. O sea, puedes tener una alarma, obviamente el, el miedo no hay que traerlo siempre a flor de piel, pero sí es importante mantenerlo activo para que de alguna manera nos, nos esté alertando y nos cuide. Mencionaba, por ejemplo, una, una alarma, ¿no? Una alarma de un coche puede, si la dejamos muy sensitiva, pues sin cualquier vibración, cualquier movimiento empieza a sonar, pero si la desconectamos, pues se pueden robar el coche y nunca nos damos cuenta qué pasó, ¿no? Entonces sí hay que mantenerla calibrada y hay que ser muy conscientes de, de ese miedo que generalmente sentimos y que es muy natural. Entonces hablaba de esa, de esa sensación donde las personas intuyen, es decir, perciben ciertas situaciones que no pueden explicar por el hecho de, de, digamos que de la forma natural, ¿no? De decir, oye, pues sabes que en este momento este lugar no me gusta, ¿por qué no me gusta? No lo sé, algunas personas o algunos este investigadores o, o gente dice, pues no le gusta porque probablemente de pequeño sufrió algún trauma y, y es, y se dieron este tipo de condiciones, ¿no? Otros dicen porque en una vida pasada le ocurrió algo muy malo y se le generó esa impronta de, de este tipo de lugares. Entonces hay ese tipo de explicaciones para, para casi todo, ¿no? Generalmente la parte racional y la parte que, que tiende a ser más, más libre y, y este, que no se pregunta muchas cosas y que simplemente lo, lo menciona como una habilidad o como, como algo que pudo haber sucedido en otra, en otra vida, en otra experiencia y que por esa razón esta persona, eh, tiene esa habilidad de percibir el, el peligro o situaciones de ese tipo y por lo cual, eh, pues bueno, comienza a validar esas, esas sensaciones y muchas veces se da cuenta que sí, la mayoría de las veces tiene la razón, ¿no? La mayoría de las veces son, son temas que, que él percibe y que se validan con situaciones posterior a, a lo que él percibió y dice, bueno, pues sí, tengo que hacerle más caso a, a esta, a este, a esta percepción o a este sentido que tengo de las cosas porque resulta que sí me está ayudando o de plano es simplemente un miedo que, que se genera por alguna situación que, que no ha solucionado en su, en su inconsciente, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo, yo lo he estado viendo en, este, en situaciones, ¿no? De, sobre todo en la percepción que va muy ligado a la, a la parte intuitiva, es decir, hay, hay personas muy intuitivas para, para todo, ¿no? Para los negocios, para las relaciones, eh, y, y esa parte intuitiva es la que, la que mucha gente dice, le, le da la connotación de un sexto sentido, ¿no? Es que tiene una percepción, eh, más clara de lo que puede pasar, tiene una visión y les dan otras connotaciones, no otras clasificaciones a estas personas, pero generalmente ese sexto sentido está muy ligado con, con esa parte de, de intuición. Desde mi perspectiva, yo lo, lo veo de esa manera, entonces ahí lo dejo como, como parte del, de esta primera vuelta de introductoria y nada más como complementando lo que ya se mencionó, ¿no? Para no repetir más conceptos. Muy bien, muy interesante, Ricardo. Eh, fíjate que con lo que empezaste a, a platicar, esto no creo que tenga que ver, pero bueno, en el momento un poquito chusco, ¿no? Este, las personas grandes de repente, eh, dicen, ah, va a llover, y tú dices, ah, caray, ves despejado, ¿por qué? Ah, es que ya me están doliendo las rodillas, ¿no? Algunos dice, ahora, ¿a qué voy? Este, no importa de qué sentidos hables, todos los sentidos se van afinando con el uso. Como dicen por ahí, ¿no? Lo que no se usa, pues se atrofia o se queda en un nivel muy pequeño, muy básico, ya sean los cinco sentidos o los sentidos hasta sensoriales o lo que, o lo que usted quiera. Lo que no se usa, hay personas que dicen, ay, no, me da miedo. Y entonces nunca desarrollan el potencial que tienen, ¿no? Yo en lugar de miedo, pues diría, mejor déjame informo, ¿no? Claro, todo tiene su momento. A lo mejor hoy no es el momento, a lo mejor es después, dentro de un año, diez años, pero si nunca, este, me atrevo, claro, hay que buscar quien te ayude, ¿verdad? Quien ya haya recorrido un poquito el camino para no meterte así nada más, este, pero todos los sentidos con el, con el uso continuo los vas afinando un poquito más, ¿no? Quiero platicar algunos casos, primero de los normalitos y luego de los un poquito más sorprendentes, que ya hemos hecho videos de eso también. Por ejemplo, ahí le va uno fácil, este, para hombres y para mujeres. Vamos a suponer que yo estoy en un parque y el parque está lleno de gente, ¿no? Hay niños jugando, los papás los están cuidando, los vecinos se encuentran ahí paseando los perros, están platicando, etcétera. De repente, vamos a suponer que yo estoy por ahí, me voy a poner el saco, ¿no? Este, pasa una muchacha guapa o, 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 o también puede pasar un, un hombre, un conocido a quien no ves desde hace mucho tiempo y entonces, ya sea que lo conozcas o no, te la quedas viendo fijamente, sobre todo si es mujer y ella se da cuenta, voltea y rápidamente te ubica, tiene lugar y hay contacto con la mirada y la distancia puede ser de 20, 30 metros, ¿sí? Ya, yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? No sé si sea una combinación de un sentido que puede ser para socializar o puede ser para alestarte de un posible peligro, ¿no? Dependiendo qué, qué, qué intenciones tengan, ¿no? El que comenzó el mensaje, por decir así, en ese sentido, yo me siento como el emisor de que, ah, mira, me le quedo viendo a una persona, pero luego esa persona tiene un receptor, siente la mirada, siente la intención, no sé qué sienta, voltea y te ubica y es un conocido y de repente te dice, ah, ¿qué hubo? Y a ver, no le hablaste, por lo menos no le hablaste con la voz, ¿no? Y resulta que ahí está. Ya en cosas más impresionantes, a veces estás pensando en una persona que conoces, que es alguien muy cercano y resulta que esa persona te habla por teléfono, ¿no? O estás pensando en alguien y se te busca y te dice, ah, fíjate que me estaba acordando de ti. Ah, pues yo también. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Hasta, hasta remotamente se da esta conexión. Ya, si nos vamos a cosas todavía más sorprendentes, a mí como siempre me han interesado estos temas, cuando nació mi primer hija, este, yo con ella hacía experimentos, este, y de repente cuando conocía a un amiguito cuando era pequeña, ¿no? Así de edad de kinder o antes, conocía a un amiguito o conocía a una persona mayor y ya que esa persona se alejaba un poco para que no escuchara, yo le preguntaba, oye, ¿es bueno o es malo? Y te dicen los niños si es bueno o es malo. Ah, me decía que era malo. Ah, pues ya no lo arrimo con esa persona, ¿no? Sobre todo si es mayor, aunque sea la abuelita, si no quiere darle beso que no le dé. Este, y por el contrario, si decían, no, pues es bueno. Ah, bueno, entonces sí puedes jugar con él. De todas maneras le echas el ojo porque no quiere decir que todo tenga un 100% de fiabilidad, ¿no? Y en cuestión extrasensorial, este, o de espíritus, por decirlo así, es a mi primer hija, nunca, nunca de pequeña, nunca dio señales de ver cosas, escuchar cosas o algo así, ¿no? Pero la segunda hija que tuve es así desde pequeña. Una vez estábamos sentados en el sillón viendo la tele y yo la observaba y este, y ella empezó a hacer la mirada así, hacia arriba, como si estuviera viendo algo que va caminando para arriba, para arriba, para arriba, y le dije, ¿qué ves? Y me dice, estoy viendo a la niña. Ah, y luego, luego, ¿no? Oye, ¿la niña es buena o es mala? Y se le quedó viendo un rato analizando y me dice, es buena. Ah, ok. Y, y pues ya, ¿no? Ahí lo, lo dejo. Entonces, pues son ejemplos. Adelante, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok, ahora me voy por este otro camino. De entrada quiero empezar con un comercial por adelantado. Es, en la idea de sacar otro, otro escrito, otro libro, trata precisamente de este tema a la que le llamo la hipótesis de la energía, porque parte de la idea de que somos, eh, estamos hechos de la sustancia del universo, y la sustancia del universo es energía, y bueno, de repente la energía tiene manifestaciones, eh, de condensación, que le llamamos materia, y tiene manifestaciones de otros tipos, que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han mencionado muchas veces, y pocas veces se han entendido. Bueno, sobre esta idea, el libro, próximamente, yo les aviso cuándo. La cuestión en este caso es que, dentro de la hipótesis de la energía, voy a tomar como referencia, eh, las enseñanzas y los escritos de los antiguos hindúes, este, como un ejemplo, porque en todas las religiones antiguas, este, se habla de ello, pero bueno, los hindúes fueron muy preclaros y dejaron muchos libros que hablaban de esta situación, específicamente los Vedas, y hay varios tipos de Vedas, y bla, bla, bla. Ok, el ser humano está, diría Shrek, el de la película, este, compuesto por capas, y esas capas son diferentes manifestaciones de la condensación de la energía. La capa más, eh, ¿cómo se dice? Más profunda, más básica, la más elemental, es el cuerpo físico, y el cuerpo físico, como lo mencionamos hace rato, tiene elementos de captación, y de proyección, que tú mencionaste perfectamente lo de la visión, este, te quedas mirando a alguien y la otra persona lo siente y te identifica. Ok, es un cuerpo físico, pero aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, porque tenemos la capacidad de generar y sentir, y de alguna manera transmitir emociones, y tenemos un cuerpo mental, porque tenemos la capacidad de generar y sentir pensamientos, y la unión de las emociones con el pensamiento, forman un cuerpo etérico, o sea, un cuerpo de energía, que da forma, color, y se moldea en base a la propia, este, ¿cómo se llama?, naturaleza de esas emociones y pensamientos, cosa que aprovechan algunas personas para beneficio personal, o a veces para beneficio externo, casi siempre para beneficio personal. Y luego tenemos por encima de esos cuatro cuerpos representados por los elementos, por los antiguos griegos, es fuego, aire, tierra y agua, pues elementos adicionales, por eso los chinos hablaban de cinco elementos, y luego hay un cuerpo búdico, hay un cuerpo átmico, hay un cuerpo bla bla bla, le pusieron nombres raros para diferentes manifestaciones. ¿Qué sería el sexto sentido? Sería precisamente la conciencia que tenemos sobre la captación de la energía en alguna de sus manifestaciones a través de uno de estos cuerpos, y que esa pudiera pasar al alimento consciente, o sea, que pueda aterrizar en el plano físico para que pueda manifestarse la percepción completa. ¿Qué hablabas tú de la película El sexto sentido? Y hablamos de un niño que tiene cualidades o dones del espíritu que le permiten ver a personas muertas. Bueno, déjame decirte que como tú bien lo mencionaste, todas estas cosas tienen que ser practicadas para que sean importantes. Vamos a considerar a un niño que crece en la naturaleza bajo el cuidado de sus papás y bajo la cuidado y atención de personas mayores, pero que vive en la naturaleza. En la naturaleza de repente no tiene cualidad moral y se pueden dar situaciones donde la vida del niño peligre. Como el niño no ha desarrollado las habilidades cognitivas necesarias para entender qué significa ese ruido, ese rugido, ese bramido, ese golpetear del suelo, ese lo que sea, pues literalmente depende de los elementos más esenciales de su organismo. Y entonces el niño de repente no tiene la capacidad de captar del todo qué significa. Por lo tanto, tiene que reaccionar inmediatamente. Y ahí es en donde entra el sexto sentido, la intuición, como la intuición de, como dijiste tú, es bueno o es malo, ¿no? Entonces, bueno, este niño de repente no desarrolla las habilidades cognitivas que dicen que nos hacen ser humanos, no estoy tan seguro. Entonces, de repente depende mucho de este tipo de interpretaciones. ¿Qué es una persona que tiene un sexto sentido? Una persona que sabe integrar perfectamente bien y que puede captar a través de los diferentes cuerpos las manifestaciones que se transmiten a través del universo, de la naturaleza. En la antigüedad le decían a través del éter, aunque nunca pudieron demostrar la existencia. ¿Qué significa? Bueno, lo voy a decir a través de una metáfora. Imagínate que estás parado sobre una telaraña y esa telaraña no tiene ni a la araña cerca ni nada por el estilo, pero algo cae del otro lado de la telaraña. Entonces, se empieza a provocar vibración y tú no sabes qué es lo que está pasando, pero sí sientes la vibración y con el tiempo aprendes a interpretar esas situaciones. Ya el sexto sentido, propiamente dicho, pues es la notación genérica que se le da a muchos de los dones del espíritu. En otras palabras, a muchos de los dones de estos cuerpos superiores energéticos que de alguna manera están conectados todos entre todos. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de que hay un inconsciente colectivo, que es básicamente conectarse al éter, así le decían anteriormente, para poder captar las ideas de otras personas. Y hay gente que lo hace consciente y hay gente que lo hace inconsciente. Y de ahí el cómo aterriza esa información, pues puede ser a través de sueños, puede ser a través de evidencias, puede ser a través de sonidos, puede ser a través de diferentes elementos. ¿No? Sexto sentido vendría a ser entonces las cualidades y manifestaciones del cuerpo energético que están cayendo al cuerpo físico y se pueden utilizar de alguna manera. Bien, la cuestión en este caso es que el sexto sentido te permite, por ejemplo, saber cosas que no han pasado. No sé si a ti o a alguien de la audiencia o a Ricardo le ha pasado, que de repente sabe qué va a pasar días, meses, años antes de que pase. O sueña la respuesta a un problema o de alguna manera, como dices tú, siente a las personas o de alguna manera. Y aquí voy a tener que poner un ejemplo. El día de la madre, hace dos días, este, pues me levanté y a comprar desayuno porque, pues, este, hay que ir a desayunar en algún lado, ¿no? Y me senté esperando que me prepararan unos lonches y yo estaba ahí y dije, pues, este negocio tiene menos, tiene menos gente que el que está aquí al lado y bla, 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 y así como que de repente. Y total, ya me prepararon los lonches y, este, le digo a la persona que estaba, oiga, este, no me lo tome a mal, pero, este, aquí en su local se siente esto y esto y esto. Este, digo, yo no conozco sus creencias, pero le recomiendo que haga esto y esto y aquello. Y ya le pagué mil lonches sin ningún problema. Y dice, sí, efectivamente lo que me estás diciendo es por esto y esto y esto. Digo, ok, ¿había manera de saberlo? No. Yo conocía a las personas? No. ¿De alguna manera tendría? No. Todo el mundo tenemos esa cualidad, todo el mundo tenemos esa capacidad. La cuestión es que de repente, perdón, de repente se desarrolla o no se desarrolla en base a la necesidad, a la probabilidad de supervivencia. Si yo tengo una vida material donde solamente se manifiesta lo material, donde solamente creo en lo material y descarto cualquier otro caso, pues sencillamente no se va a estar practicando y no se va a estar utilizando. Si yo abro la posibilidad de que existen este tipo de cosas y le empiezo a dar explicación y le empiezo a dar uso, va a suceder que de repente se van a empezar a presentar cosas que se podrían dar a entender como que tienen que ver con esto. Y es precisamente eso. Al abrir la posibilidad de entender que existe una realidad más allá de mis sentidos, se empiezan a desarrollar los sentidos que no están. ¿Y qué es lo que captan? Bueno, lo que las cualidades del espíritu tienden a manifestar de acuerdo a mi nivel y evolución y sobre todo a la misión que tengo que ver con esta vida en particular. Yo sé que no es una explicación científica, nunca se ha podido demostrar. Sin embargo, en la experiencia me ha dicho que por ahí va el camino. Ok, creo que traté de explicar una idea, espero se haya entendido. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Sí, Ricardo, ¿qué nos cuentas? Pues digo, ya casi todo está dicho, ¿no? Hay más cosas que podemos estar hablando. Ya vámonos. Pero bueno, voy a retomar un poquito el tema desde lo que estaba mencionando. Yo tocando un poquito el tema del sexto sentido sin meterme a la parte esotérica, sino más bien tratando de verlo como esa habilidad para observar, digamos que lo ordinario, con una percepción diferente, ¿no? Es decir, hay ocasiones en que uno es como más curioso o de repente estás estás haciendo algo y de repente algo llama tu atención, ¿no? Y volteas y dices, ¿por qué estoy viendo? Casi por lo que a mí me pasa, ¿no? De que digo, si volteé a ver eso es porque algo hay ahí. Y sí, efectivamente algo pasa, ¿no? O por ejemplo, estoy viendo un reporte o un análisis o estoy haciendo un, viendo un estado financiero y de repente volteo y tengo más detalle en algo y efectivamente hay algo que hay que corregir. El caso que si lo hubiera dejado pasar, pues a lo mejor no hubiera nada que hacer, ¿no? Generalmente a mí me pasa mucho ese tipo de cuestiones de donde me detengo a observar o me detengo a, a ver, a, o incluso voy pasando por un lugar y me detengo a conocerlo y siempre hay algo que, que me encuentro, ¿no? Entonces, para mí resulta muy curioso y no es que quiera decir que tengas desarrollado ese, ese sexto sentido, pero por algunos podría ser un, ese tipo de situación, ¿no? De circunstancia, decir, oye, lo que mencionabas, cuando se te queda viendo a alguien que de repente lo, lo percibes, ¿no? Ahí me tocó, este, conocer una persona que incluso me decía, te, te siento, o sea, siento que estás por aquí y entre gente, entre mucha gente, ¿no? Entonces era, era muy interesante cómo de pronto creas conexiones con, con personas y, y, y que a lo mejor en un espacio puedes localizarlo, ¿no? Puedes identificarlo, puedes saber dónde está sin siquiera saber que ahí, ahí estaba. Entonces, si hay, si hay ese tipo de situaciones que no las puedes explicar y que de alguna manera, pues todos somos, eh, también ya lo hemos mencionado, eh, incluso con este Greenberg, pues al final somos una antenita, ¿no? Somos un receptor y un transmisor a la vez de, de todo, ¿no? De señales, de vibración, de comunicación, eh, ¿por qué? Porque el pensamiento al final de cuentas es una energía y está viajando y, y te puedes estar comunicando, como lo mencionabas tú, Alejandro, puede ser que, que la persona esté en, en X parte, porque al final de cuentas el, el tema del plano o del espacio-tiempo, pues también es muy relativo, ¿no? Entonces, dependiendo de la vibración que tú comiences a generar, porque eso también, eso sí, sí lo he, este, experimentado y ha sido muy tangible el cómo de repente sincronizas o te sincronizas con alguna vibración, sobre todo en temas de meditaciones y, y empiezas a experimentar otras, otra situación, otra, otra especie de realidad, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, te vuelven más sensible a otras cosas. Volviendo a este tema de, de lo, de la parte ordinaria, pues sí, creo que, que podemos, todos, todos tenemos esa habilidad, eh, pero de repente no tenemos como el tiempo, no tenemos como la, la predisposición de, de, de tenernos, observar, o como lo que hizo Rodrigo, ¿no? De, de, de sentir algo y, y expresarlo, ¿no? Porque aparte es, es también vencer ese, ese, esa parte de, de miedo al ridículo o miedo al juicio o lo que sea, de que digan, oye, pues este está medio chiflado, pero bueno, tú lo dices y ya, digo, al final de cuenta, ya está en ti, en la seguridad que tú tengas, de decir, oye, pues yo aquí siento esto y esto, ¿no? O sea, tú sabrás si, si me haces caso, ¿no? Y bueno, en su caso, pues todo fue muy positivo y, y le dieron hasta la explicación, pero hay otras ocasiones en que no somos, este, tan, tan abiertos, tan seguros para hacerlo y simplemente, pues nos quedamos con la duda, ¿no? A mí también me ha, me ha pasado situaciones donde sí me detengo, incluso, y le pregunto a la gente, y, y si escucho o veo, eh, lo valido, porque digo, pues es la única forma de saber si, si esto que estás viendo tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, esas, esas cuestiones de esa manera lo validamos, ¿no? Que de repente, oye, pues, eh, me llega una imagen de, de una persona, eh, en una circunstancia X, pues bueno, hablas con esa persona, validas todo bien, ok, o está pasando esto, ¿no? O como lo que mencionabas, eh, Alejandro, que, que incluso hoy en la mañana me pasó, estaba pensando en marcarle a una persona que, que quería devolverle la llamada hace dos semanas y en eso entra la llamada de él, entonces, ¿cómo te explicas que, pero así me ganó, o sea, me ganó el marcarle, no habíamos quedado en volverla, a comunicarnos, pero dije, oye, necesito devolverle la llamada y en ese momento traía el pensamiento y pum, eh, suena el teléfono y ya, este, obviamente no le dije, oye, estaba pensando, pero, pero fue un cosas que, que de repente suceden y no te las explicas, ¿no? O sea, con esa, digamos que con esta sincronía, ¿no? Porque puede decir, no, pues fue una coincidencia, pues sí, pero de repente hay muchas coincidencias, ¿no? De repente estás, estás en un modo vibratorio, o sea, tú ya te, digamos que generalmente vibras en una, en, en, en una frecuencia donde comienzas a tener ese tipo de experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes como una, una predisposición a comunicarte o a, o a fluir con esa frecuencia y es mucho más fácil que todo fluya, que todo se comunique, que, eh, que esa intuición llegue, que, que detectes a esa gente que puede ser buena para un negocio que, que no puede, o que, o que tengas ese timing de decir, oye, ahorita no es momento para hacer este proyecto, vamos dejándolo y, y más adelante solito llega, ¿no? Y, y sí, efectivamente así va ocurriendo, mucho por la parte de la experiencia y otras porque así, así te lo dicta, ¿no? La, la, la intuición, la razón por algún, por, por llamarla de alguna manera y que no suene tan, tan, este, excéntrica, ¿no? Porque luego también a veces caemos en, en temas muy excéntricos y, y este, y pues nada, te digo, la, generalmente la, la gente que es muy, que realmente tiene desarrollado este tipo de, de, de sentidos, por así llamarlo, eh, pues es muy, muy genuina, no, no es, no alardea mucho del, de lo que, de lo que hace o cómo lo hace y este, y pues simplemente va en la vida haciendo cosas positivas, ¿no? Y, y eso se me hace muy, muy interesante. Eh, entonces sí existe toda esa parte, para mí, pues sí existe todo ese fenómeno de, de la intuición, pero basada en esa observación del, de lo, de lo poco ordinario, ¿no? De aquello de, de que de repente te detienes y contemplas, digamos que está más basado en la contemplación, ¿sí? Así como los, los, este, peripatéticos, ¿no? Que iban por la vida contemplando situaciones, pues de esa misma manera, eh, yo percibo este, este tipo de intuición, ¿no? Donde, donde vas viendo, observando a la, a las personas, las situaciones y de repente hay algo que te dice, esto está bien, esto está, está mal, eh, y, y tú sabes, ¿no? Y, y también, obviamente, sumado a la experiencia, pues ya te da mucha información, ¿no? Te, te permite, te permite tomar decisiones, te permite saber si, si le entras o no le entras a algo y, y conoces a la gente también, o sea, es, es algo muy, muy interesante. Más allá de ver, como decía en la película, de ver gente en otro plano, eh, es ver a esta, a esta gente, a la gente que tenemos aquí, pero, pero en su esencia, ¿no? Es decir, ver, ver esa, esa parte real del otro, que incluso te permite saber si está mal o está bien, aun cuando no te lo diga, aun, sobre todo cuando están mal, ¿no? Que casi siempre traemos todos una sonrisa o tratamos de traer la sonrisa y, y, y este, y vemos en redes sociales todo lo bonito que, que nos va y todos los que publican, pero la realidad es que todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí tiene esa, esa parte de, de intuición, que también le llaman, este, empatía, de, de, de ver en el otro circunstancia, ¿no? Y de ayudarle incluso, pero, pero básicamente yo lo veo más, más como esa parte, digo, en la parte esotérica me gusta mucho, eh, y me gusta mucho la teoría de la matiz de, de Grimberg, donde esa, esa matrix o esa matiz que él menciona, pues te permite llegar a esos planos de conciencia y esos planos donde ya ese, ese sexto sentido o ese sentido, como lo quieran llamar, te, te permite estar en el todo, ¿no? Y, y eso, digo, yo lo he estado estudiando y, y se me hace muy, muy interesante y, y este, y por ahí tuve una experiencia muy interesante de, de encontrar una persona, este, de hace como 17 años y, y se hizo una conexión muy padre, que de hecho se la comenté a Alejandro, este, donde, donde al siguiente día tuve comunicación con ella, ¿no? Después de 17 años, o sea, sí estuvo bastante impresionante esa, esa, esa conexión. Entonces, eso te permite ver que hay algo más allá, obviamente, pero que, que lo traemos nosotros, ¿no? O sea, no es, no es algo sobrenatural, no es algo, es algo que, que ahí está, somos parte de esa naturaleza, de esa comunicación, pero simplemente, pues, como que la bloqueamos, la, la, la apagamos y, y de repente, pues, como que está padre encenderla y experimentar con ella, ¿no? Entonces, para mí la, la parte que más me gusta, pues, esa, es esa, ¿no? Donde, donde la intuición la aplicas para los temas ordinarios y, y, y este, y eso te permite, pues, tener otra, digamos que otra ventaja, ¿no? Por así llamarlo, porque te permite saber si lo que haces está bien hecho o no está bien hecho y, bueno, siempre va a haber cosas que te va a tocar aprender y que son riesgos, pero finalmente, pues, ya llevas ahí como, como una herramienta adicional, ¿no? Entonces, digo, yo, ahí dejo ese comentario y, y ya, con eso cierro esa participación. Bien, Ricardo, muchas gracias. Y muy, muy interesante lo que te dices, que esto no solo funciona para cosas, digamos, esotéricas o algo muy así especial, sino que te puede servir hasta para tu crecimiento diario o en los negocios, ¿no? A veces esa intuición es de que no, no te juntes con este porque no te conviene, no te asocies con estos porque te van a transear, ¿no? Te van a robar dinero, etcétera. Y también al revés, ¿no? Ah, mira, júntate con este porque, no sé, pero me da buena vibra y resulta que sí, ¿no? Hace un buen equipo. Bien, bueno, este, aquí tenemos, hay unos comentarios, por aquí está conectada Banky de Buenos Aires, Argentina. Saludos, Banky. Este, está haciendo unos comentarios muy interesantes. Hace rato que estábamos hablando y decía ella como ejemplos que es como el déjà vu, ¿no? El famoso, yo ya estuve aquí o yo ya hice esto, ¿verdad? O ya lo soñé. A veces la mente, o no sé si también el espíritu, pero puede viajar al futuro y no tiene que ser algo así de que, ah, soñé lo que va a pasar dentro de cinco años, ¿no? Así como, como visionario, ¿no? A veces se duerme uno y me imagino que el cerebro recoge todo y entonces calcula qué va a pasar al día siguiente y a veces sueñas con mucha precisión, ¿qué va a pasar, no? Y hasta que te está pasando, dices, ah, caray, esto ya lo, ya lo había soñado, ya lo había vivido, ¿no? También nos comenta, déjenme leerlo en sus palabras. Dice, el sexto sentido puede ser energía con la cual nos conectamos de entidad a entidad o persona a persona. Dice, aunque no estemos en el mismo plano, es como la conexión de celular que pasa de antena a antena y se valga la comparación. Exactamente, Banky, muchas gracias por tu comentario. Así es. Hay otro comentario que no tiene que ver con el tema y nada más lo voy a comentar, pues, porque me lo escribieron. Si una persona me dice que si puedo hackear el Facebook de su novia para saber si la engaña, pues, no, no puedo. Y si pudiera, este, de todas maneras no lo haría, ¿no? Porque no es ético. Yo creo que más importante de saber si te engaña es saber si te quiere, ¿no? Si te quiere y no te engaña, pues, sé feliz, ¿no? Don't worry, be happy. Si te quiere y te engaña, pues, este, malo, ¿no? Así va a ser toda la vida. Tú decides si lo vas a soportar o no. Y si no te quiere, pues, aunque no te engañe, pues, que anda haciendo uno ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Mejor búscale por otro lado o más vale solo que mal acompañado. Aquí aplica, si me permites, los dos principios esenciales. Si crees que te engaña es o ya lo está haciendo y ya lo notaste o tienes problemas anteriores que estás cargando y el que necesita ayudar es tú. Entonces, digo, si lo vas a echar para afuera, entonces, si ya tienes dudas, es que ya pasó. Y si no tienes dudas, este, y la cuestión es, en este caso, experiencias anteriores, pues, ya dale, dale, dale trabajo al psicólogo, por favor. Eso sí, y nada de violencia, ¿eh? Les recuerda que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, este, los celos es pura inseguridad. Dices, pues, total, si yo ya sé que se va a ir, pues, ¿para qué me meto ahí, no? Mejor buscamos algo. Y la inseguridad es culpa del gobierno. Ah, bueno. Dices, mejor, mejor te buscas otra o te entretienes en algo que te sirva más, ¿no? Yo por ahí tengo una máxima que digo, para saber si algo me va a servir o no, me pongo a pensar, a ver, si lo hago, mejora mi salud, mejora mis ingresos, ¿verdad? O me mejora como persona. Y si la respuesta, por lo menos a uno de esos tres es sí, ok, pues vamos a considerarlo o hacerlo. Pero si no me va a mejorar la salud, ni el dinero, ni me va a ser una mejor persona, pues, ¿qué anda uno haciendo por ahí, verdad? Muy bien. Bueno, pues, ahora sí, esperemos que les haya gustado, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, aquí terminamos, aunque podemos seguir en otra ocasión con algo más específico o ejemplos, ¿no? De la intuición, de cuántas veces nos ha salvado. A lo mejor eso valdría la pena en otro programa, en ejemplos. Ya no en conceptos. Y, por último, pues, no sé, Rodrigo, algo con lo que quieras despedirte, algún mensaje, máxima o consejo. No, pues, que si alguien quiere desarrollar su sexto sentido, su intuición, que se dé baños de bosque, dicen ahora. Ándale, ¿qué es eso? Que ir a caminar por el bosque, ir a caminar por la playa, ir a buscar la naturaleza. En la naturaleza no tienes distractores, bueno, a menos que te lleves tus audífonos y sigas siendo citadino o fuera de ella. Pero no tienes distractores, no puedes percibir lo que está pasando allá afuera a través de todos los sentidos, no nada más los cinco, sino todos los sentidos. Y si te vas a la cuestión energética, pues, los árboles ayudan con su energía a limpiar tu propia energía. Así que, de alguna manera, los baños de bosque son buenos. Insisto, no necesariamente tiene que ser bosque. Puede ser a la playa, puede ser al mar, puede ser a la selva, puede ser a donde sea. Convivir con la naturaleza. Y, de verdad, es una gran ayuda para mejorar la intuición, tanto como percepción holística como la otra parte energética. Así es, muy buen consejo. Y si no, no, no tiene acceso rápido a esos lugares, pues, búsquese un parquecito por ahí, ¿verdad? Y, además, o si usted tiene la fortuna de tener una casa grande con jardín, ¿verdad? Y que tiene fuente o se compra una fuente chiquita que se oiga que corre el agua, pues, ahí concéntrese, ¿no? Bien. Ricardo, de tu parte, ¿alguna recomendación o consejo? Sí, digo, algo parecido a lo que menciona Rodrigo. Igual, no necesitas ir a, incluso, moverte a ningún lado. Simplemente cierra tus ojos y vas a estar ahí. Entonces, yo creo que desarrollar el tercer oído es una de las recomendaciones de mi parte. El promover la escucha activa, el estar muy consciente de lo que nos rodea en un estado o en momentos muy de meditación, de introspección. A mí me ha funcionado mucho, entonces, les recomiendo mucho ese tema. Y para el que nos hablaba de la investigación del hacking, pues, como decía un filósofo, ¿no? Que decía, ojos que no ven, almas que nada esperan. Así que, ¿para qué le buscan? Así es. Muy bien. Y sí, como comentas, también pueden cerrar sus ojos, ¿verdad? Para concentrarse en la comodidad de su casa. En un lugar donde esté seguro y cómodo, hágalo. Eso sí, no se le vaya a ocurrir hacer eso en el tren ligero, en el metro, ¿verdad? En el camión, porque cuando abra los ojos ya no va a tener celular, mochila ni cartera. Pero, fuera de ahí, todo bien. Y bueno, pues, muchas gracias a todos. Hace rato que dijo Rodrigo que iba a sacar un libro nuevo antes de despedirnos. Yo tengo libros, pero son libros así muy de negocios, de Excel, de cosas así. Pero hace poquito saqué un libro de leyendas paranormales de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Donde están las leyendas del Panteón de Belén y otros lugares de Guadalajara. Entonces, si a alguien le gusta, pues ahí puede buscarlo en Amazon. O si tú estás inscrito en Amazon y tienes el servicio de Kindle Unlimited, entonces, si tú ya tienes ese servicio, puedes leer gratis los libros, ¿no? Ahí buscas el nombre de Alejandro Chávez o el de Rodrigo García Gómez o Ricardo Esparza. Y ahí van a salir los libros. Y si tú ya tienes pagado ese servicio de Kindle Unlimited, pues aprovecha, ¿no? Ahí para que veas a ver qué tal. Y pues gracias a todos. Que tengan buena noche. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Sean felices, quédanse mucho y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Hasta luego.